La Alianza Magisterial acusó que las autoridades de educación buscan enfrentar a los padres de familia con los maestros, para lo cual mandan a gente de los partidos políticos a provocar la disputa. En el octavo día del paro magisterial, el dirigente de la sección 29 del CENTE, Guadalupe Arias Acopa, señaló que el secretario de Educación, Rodolfo Lara Lagunas, se cerró al diálogo, pues busca que los padres se enfrenten a los maestros. El líder del CITED, Rafael Burelo Gurría, dijo que este miércoles alrededor de 2.000 docentes provenientes de Nacajuca, Comalcalco, Paraíso y Cunduacán, reforzaron el plantón. Hoy están los municipios de Nacajuca, Comalcalco, Paraíso y Cunduacán. ¿Cuántos están ahora? Ya no son 1.000, ya son más. Son más, son alrededor, aquí nada más, debe haber alrededor de 3.000 compañeros aquí, ahorita concentrados en el parque y a medida que el día vaya fluyendo van a llegar más todavía. Por su parte, el dirigente del CITEM, Diego Ánimas, indicó que aún no definen si harán más marchas en los próximos días, pues todo depende de que se realice la reunión con el gobernador Arturo Núñez. Más de 2.000 maestros de Jalpa lo abordaron ayer, hoy en Jalpa en la mañana, o sea, el 100% de las escuelas de Jalpa no están laburando y los maestros que me guardan, dice para acá, fueron directamente a buscar al gobernador, entonces no puede el gobernador dejar de oír y dejar de escuchar la voz de los trabajadores de la educación de Tabasco, estamos hablando de más de 30.000. ¡Suscríbete al canal!